Ya llegó el día a esperarnos, que cualquier niño siempre puede desear. Hoy es el día de su tercer cumpleaños, y el de su hermana, que muy pronto llegará. Todos los años los celebramos, haciendo una super fiesta familiar. Vendrán amigos a divertirse, seguro que será una tarde especial. ¡Ah! 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 ¿Cómo pudo planearlo? Por culpa de ese hijo puta, sus pequeños se marciaron. Y ahora sueña con que llegue el día de estar con ellos y poder besarlos, porque es su vida, porque es su vida. Perdió ese frío desde que lo encontró, muerto entre penitas, muerto entre penitas.